...con alta intensidad que no afecta el organismo. Están estancados y por ello tomaron la decisión de comenzar estas movilizaciones. San Antonio es el lugar en el que se radicalizó este paro, liderado por la Unión Portuaria de Chile y desplegado en diferentes puertos del país. El gobierno, antes que nosotros hagamos estos altercados que estamos haciendo en las manifestaciones, él nos prometió mucho cuando iba a ser su gobierno, pero ahora no nos cerró la puerta. Nos acaba de cerrar la puerta, ahora no quiere nada con nosotros. Entonces eso es lo que nosotros estamos paralizados. Para que él de una vez por todas haga o cumpla lo que él nos ofreció a nosotros como trabajadores portuarios, porque él anduvo recolectando votos, qué sé yo, tal vez que lo haga, tal vez que lo haga. Pero nosotros siempre queremos algo que sea positivo, algo que sea real para nosotros los trabajadores portuarios. Nosotros trabajamos mil veces con productos que son de alta intensidad, que no nos afectan el organismo. Entonces eso es lo que queremos, que él de una vez por todas a nosotros lo está dejando sin pensiones, ahora lo está quitando las pensiones. Eso lo pensiona para los portuarios. Nosotros trabajamos con productos totalmente de alta intensidad y muy tóxicos. Las organizaciones hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric y al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, a cumplir con los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo. La movilización que se extendería hasta el jueves se produce ante la demanda de los trabajadores del sector en materia de mejoras laborales mediante la creación de un sistema previsional para trabajo pesado, modernización además del sistema de regulación portuaria y las pensiones de gracia.